Díname Con el poder del Espíritu Santo Levántate, ánimo Alaba y gózame en el Señor con la música y la palabra Díname Con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre de Rayito El Padre de Rayito Le recordamos las formas a las cuales se pueden comunicar 689-7390-9192 También por nuestra página de internet www.montemaria.org En Denver, compile al 720-229-5642 También pueden comunicarse a través de esta aplicación de WhatsApp Por mensaje al 664-371-2369 Damos gracias a Dios por todos los favores recibidos Pedimos la luz del Espíritu Santo La sabiduría necesaria para saber actuar siempre conforme a su divina voluntad Consagramos nuestro día, nuestro trabajo Para que todo sea para mayor gloria de Dios Y salvación de muchas almas Y así vamos a irnos a nuestro primer segmento Que es la coronilla de la misericordia Y pedimos de manera especial por todas las almas benditas del purgatorio Aquellas que más necesitan oración Aquellas que no tienen quien pidan por ellas O también aquellas que andan penando Que no saben que ya murieron Para que el Señor en su finita misericordia Las lleve a su presencia Así vamos a irnos a la coronilla de la misericordia Y es nuestro primer segmento También pedimos por todas las almas que estén agonizando en este momento La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás bailando, gozando y viviendo en el Señor La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida Es más grande que la vida Cuando estás cantando, alabando y dándole gloria a Dios Sí, caminando en el Señor tendrás alegría Hermano querido Hermano querido Hermana querida Sí, la misericordia de Dios nunca te olvida En toda tu vida En toda tu vida La misericordia de Dios La misericordia de Dios La misericordia de Dios Es más grande que la vida, es más grande que la vida Cuando estás cantando, alabando y dándole gloria a Dios Sí, caminando en el Señor tendrás alegría Hermano querido, hermana querida Sí, la misericordia de Dios nunca te deja Caminar contigo, caminar contigo Y así empezamos con la coronilla de la misericordia Diciendo por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero Me pesa de todo corazón de haber pecado Porque he merecido el infierno y he perdido el cielo Sobre todo porque te ofendí a ti que eres tan bueno y que tanto me amas A quien quiero amar sobre todas las cosas Propongo firmemente con tu gracia enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecar Confesarme y cumplir la penitencia Confío, me perdonarás por tu infinita misericordia Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos, el perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Amén Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo En expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo En expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad, de Tomadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad, detomadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad, detomadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros. Yo confío en ti. Oremos, Papa Dios eterno, cuya misericordia es infinita y cuyo tesoro de compasión es inagotable. Míranos bondadosamente y aumentanos tu misericordia con el fin de que en los momentos difíciles ni desesperemos, ni nos desalentemos, sino que con la máxima confianza nos fomentamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén, 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 amén. Muy bien, gracias, gracias. Muy bien, muy bien, muy bien, bueno. Cuidado con ese muchacho que se llevaba a todos. Ya ven ustedes ahí. Muy bien, pues ahora vamos a hacer nuestro pequeño trisagius. Y empieza, ya es una semana, imagínense, ya es siete días. Así es de que. Junto a ti al caer de la tarde y cansados de nuestra labor, Te ofrecemos con todos los hombres el trabajo, el descanso, el amor. Con la noche las sombras nos cercan y regresa a la alondra a su hogar. Nuestro hogar son tus manos, oh Padre, y tu amor nuestro nido será. Cuando al fin nos recoja tu mano, para hacernos gozar de tu paz. Reunidos en torno a tu mesa, nos darás la perfecta hermandad. Te pedimos, Señor, que nos nutras con el pan que del cielo bajó. Y renazca en nosotros la vida, con la fe, la esperanza, el amor. Con la fe, la esperanza, el amor. Muy bien. Y ahora, la señal poderosísima, la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Libro en el Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén, 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 amén. Acto de constricción, ya saben. Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Y, con humildad, recibimos la absolución de todos los pecados veniales. Dios Padre misericordioso, tenga misericordia en nosotros. Perdóname nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. y bueno ya se va el sol de fuego tu unidad luz perenne trinidad santa infunde tu amor en nuestras mentes de mañana y de tarde rogamos que nos lleves a alabarte en el cielo con himnos reverentes al Padre, al Hijo y a ti Divino Espíritu siempre la gloria que hasta aquí se ha dado eternamente amén amén, 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 amén y a Papá Dios le decimos, Padre me pongo en tus manos haz de mí lo que quieras, sea lo que sea te doy las gracias estoy dispuesto a todo lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas no deseo más, Padre te confío en mi alma te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación sin medida con una confianza infinita porque tú Señor eres mi Padre amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en tentación y libranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios roga por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y cantamos con los serafines querubines y tronos santos 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 Señor Dios Señor Dios Señor Dios Señor Dios de los ejércitos que nos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo santo Dios santo fuerte santo inmortal ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero oremos Papa Dios omnipotente y sempiterno que con tu unigénito Hijo y con el Espíritu Santo eres un solo Dios uno en esencia entre las personas yo te adoro venero y bendigo con las tres angílicas jerarquías y con los tres coros de la primera amante serafines sabios querubines y excelsos tronos te aclamo santo 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 poderoso y eterno Padre el Verbo Divino principio del Espíritu Santo Señor de los cielos y tierra quien sea la gloria por los siglos de los siglos bendita sea la vida pasión muerte resurrección de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y angustios Santísima Madre la Virgen María siempre santa e indivisible eternidad os adoro profundamente os amo intensamente los agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos amén divino baby oh Jesús sabemos que tú eres manso de corazón y que has ofrecido tu corazón por nosotros está coronado de espinas por nuestros pecados sabemos que tú pides también hoy para que no nos perdamos Jesús acuérdate de nosotros cuando caigamos en pecado por medio de tu corazón sagratísimo haz que todos los hombres nos amemos y desaparezca el odio entre nosotros muestra nuestro amor nosotros te amamos y deseamos que con tu corazón de pastor nos protejas de cualquier pecado Jesús entra en todos los corazones llama llama cada puerta sea paciente y perseverante nos mantenemos cerrados porque no entendemos tu voluntad llama continuamente y haz oh Jesús que te abramos nuestro corazón en el momento en que recordamos tu pasión sufrida por nosotros amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en tentación y librarnos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios roga por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén pequé Señor pecamos pecamos Señor Señor Dios Señor Dios Señor Dios Señor Dios de los ejércitos llenos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero oremos 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 sabio soberano divino baby hecho hombre por nosotros que con tu eterno Padre y el divino Espíritu eres un solo Dios uno en esencia triunas personas yo te venero bendigo y adoro con las tres jerarquías de los ángeles y con los tres coros de la segunda dominación virtudes y potestades te aclamo Santo 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 Comunipotente Verbo Divino y Unigénito Hijo de Dios Principio del Espíritu Santo Señor de los cielos y tierra a quien sea la gloria por los siglos de los siglos Amén Amén Bendita sea la vida pasión muerte resurrección de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y angustias Santísima Madre la Virgen María siempre santa e indivisible Trinidad nos adoro profundamente os amo intensamente os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos Amén y al amor le decimos ven ven Espíritu Santo y enviarnos desde el cielo tu luz para iluminarnos ven ya Padre de los pobres luz que penetre en las almas adoro de todos los dones fuente de todo consuelo amable huésped pasen las horas de duelo eres pausa en el trabajo brisa en un clima de fuego consuelo en medio del llanto ven luz santificadora y entra en el fondo del alma de todos los que te adoran sin tu inspiración divina en los hombres nada podemos y el pecado nos domina lava nuestras inmundicias fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas doblega nuestra soberbia calienta nuestra friandad endereza nuestras cenas concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus siete sagrados dones danos virtudes y méritos danos una buena muerte y contigo el gozo eterno amén 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 Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios roga por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cantamos con los principados arcángeles y ángeles Santo Santo Señor Dios Señor Dios Señor Dios Señor Dios de los ejércitos llenos está en los cielos y la tierra y la tierra de nuestra gloria gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo 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 Dios santo fuerte santo inmortal ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero oremos 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 amante Dios Espíritu Santo amor divino que con el eterno Padre y su unigénito Hijo eres un solo Dios uno en esencia tiene en las personas yo te bendigo adoro y venero con las tres jerarquías angélicas y con los tres coros de la tercera principados arcángeles y ángeles te aclamo Santo 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 Divino amor y suavísima unión del eterno Padre y del Hijo presidido en amor de uno y otro Señor de los cielos y tierra que sea la gloria por los siglos de los siglos bendita sea la vida pasión muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y angustias Santísima Madre la Virgen María siempre santa e indivisible trinado os adoro profundamente os amo intensamente os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos amén 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 que tu divina providencia papá Dios se extienda en cada instante y momento para que nunca nos falte casa vestido y sustento bien vamos a abrir la cajita de las cintas y viernes precisamente con este canto oh divina providencia oh divina providencia yo te pido noche y día que nos mandes el sustento por los ruegos de María que nos mandes el sustento por los ruegos de María que nos mandes Vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados, vengan a mí, vengan a mí, que mi yugo es suave y mi carga es ligera. Yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús, yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Tomen mi yugo y aprendan de mí, yo que soy manso y humilde de corazón, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, Los que están cansados y agobiados, yo los aliviaré, yo les daré descanso, dice Jesús. Y así vamos a incluir las intenciones y necesidades de Guadalupe Balcazar, de Nezahualcó, Estado de México, por las necesidades de su hijo. También tenemos, dice Padre Reito, Madresín, buenas tardes, como anoche me recomendó el Padre Reito que acerque a un sacerdote a la casa para que dé la comunión a mi mamá. Dice, ya hablé con un sacerdote y me dijo que cuanto tenga un tiempo va a ir a casa a visitarla. Gracias, dice, por favor, ayúdeme a seguir pidiendo a papá Dios por mi mamá, dice, su salud y su recuperación. También pide por su salud de ella, sus hijos, Ed y Erni. También pide por el eterno descanso de su papá Eduardo, su esposo Ernesto, eterno descanso de Yaya María. También las intenciones de Padre Reito, Madre Yasmin, bendicelos, Señor, y a todo el equipo de Montemaría. Pido les saludos a todos los enfermos, ánimas del purgatorio, eterno descanso de Margarita González, Adolfo Lugo. Especialmente por su hijo Edi, que tiene el virus, para que Dios lo saque adelante y le mande su salud. Dice, lo pongo a los pies de Jesús sacramentado. Tenemos también por acá las intenciones y necesidades de eterno descanso de María Rosa Abundis, Jonathan Bojorque, Jorge Arzate, Alicia Moreno, Moises y Esperanza Álvarez, Erika Flores, Edgar Salazar, Alfredo Miranda, Daniel Roberto, Julio Hernández, Chito María, Leticia López. También por su hija, sus abuelos, Francisco Abundis y Remigia González, familia Salazar Obeso. Y por todos sus demás familiares y conocidos, vivos y difuntos. Tenemos por acá, bueno, nos mandan un link. Tenemos a Margarita Gutiérrez Ibarra. Tenemos por acá las intenciones y necesidades de Marías López, Sonia Cano, Sacramento, California. Dice, buenas tardes, Padre y Madre de Dios les bendiga y nuestra Madre María les cubra con su mando. Gracias por sus oraciones y por orar juntos. Saludos y fuerte abrazo. Los queremos mucho. Bendecido inicio de semana. Tenemos también por acá las intenciones y necesidades de María López. López, tenemos también por acá las intenciones de Arturo Cruz, María Ávila por la juventud, Polita Esparza. Tenemos también a Lupita CL, Mari Bravo, dice, para que nunca nos falte casa, vestidos, sustento y la hora de la muerte del Santísimo Sacramento. María Ávila, dice, por las intenciones de nuestra Madre Santísima. Rosy Campa, por la divina providencia, Papá Dios se exienta. Bueno, aquí estamos. Rosario, Mari, dice, Alejandra Mundaca, Lupita CL. Mari Bravo, dice, gracias por transmitir Dinamis también. Dice, Montemaría, que nuestro Redentor derrame abundantes bendiciones sobre todos ustedes. Tenemos también Silvia Haches, Rocío Flores. Tenemos a Silvia Haches otra vez. Reine Rodríguez, Betty García, tenemos a Mari Bravo Figueroa, eterno descanso de su papá, Antonio Bravo Lomeli, también por toda su familia. Tenemos a María Roberta Martínez. Buenas tardes, Padrita Madre. Me pido por la salud de María Jesús Martínez, Francisco Javier Martínez, Juan Carlos Campos, Cris Campos, Misioneros de Jesús y de María. Dios les bendiga. Saludos desde Santa Rosalía, Baja California Sur. Tenemos también a María Tirado por todas sus necesidades e intenciones. Vamos a incluir también por acá las intenciones de Rocío Flores. Bendiciones a María Tirado. Dice, recuperación de operación que no sea cáncer en su pierna. Rosy Campo por las intenciones y necesidades de sus hijos, hija, nietos, mamá, hermanos, hermanas, sobrinos, abuelitas, tíos, tías, esposo y todas sus demás necesidades e intenciones. Lupita CL por las ánimas ventas del purgatorio, los niños, los jóvenes y por su conversión. Tenemos también por acá las intenciones y necesidades de Padre Reito. Dice, mi tía Luz sigue en agonía. Por favor, dele una bendición para que Dios nuestro Señor se apellade de ella. Su hija no me permitió el auxilio de un sacerdote. Muy bien, pues ahora cerramos diciendo, Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, rey, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Libra mis ojos de la muerte, dales la luz que es su destino. Yo, como el ciego del camino, pido un milagro para verte. Haz de esa piedra de mis manos una herramienta constructiva. Cura su fiebre posesiva. Y ábrela al bien de mis hermanos. Haz que mi pie vaya ligero. Da de tu pan y de tu vaso al que te sigue paso a paso por lo más duro del sendero. Que yo comprenda, Señor mío, al que se queda y queje y retrocede. Que el corazón no se me quede desentendidamente frío. Guarda mi fe del enemigo. Tantos me dicen que estás muerto. Y entre las sombras y el desierto, dame tu mano y ven conmigo. Amén. El Señor se complace en los justos. Salmo 100. Al Señor me acojo. ¿Por qué me decís, escapa como un pájaro al monte? Porque los malvados tensan el arco. Y ajustan las aetas a la cuerda para disparar en las sombras contra los buenos. Cuando fallan los cimientos, ¿qué podrá hacer el justo? Pero el Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando. Sus pupilas examinan a los hombres. El Señor examina a inocentes y culpables. Y al que ama la violencia y lo detesta, hará llover sobre los malvados, ascuas y azufre. Les tocará en suerte un viento huracanado. Porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, rey, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor se complace en los justos. Santífona Segunda, dichoso, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Salmo 14. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda y habitar en tu monte santo? El que procede honradamente y practica la justicia. El que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino. El que considera despreciable el impío y honra a los que temen al Señor. El que no retracta lo que juró aún en daño propio. El que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra nunca fallará. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, rey, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dijo, dichoso, los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Antífona tercera. Dios nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos. Cántico de Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de creer el mundo, para que fuésemos consagrados y reprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo redunde en la alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, el tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia. Ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo. Cuando llegase el momento culminante, hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos. Lectura breve, Colosenses capítulo 1 Llegad a la plenitud en el conocimiento de la voluntad de Dios, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así caminaréis según el Señor se merece y le agradaréis enteramente, dando fruto en toda clase de obras buenas y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos en toda fortaleza. Según el poder de su gloria, podréis resistir y perseverar en todo con alegría. Y respondemos, sáname porque he pecado contra ti. Sáname porque he pecado contra ti. Yo dije, Señor, ten misericordia. Porque he pecado contra ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sáname porque he pecado contra ti. Proclama a mi alma la grandeza del Señor, porque Dios ha mirado mi humillación. Proclama a mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Proclama a mi alma la grandeza del Señor, porque Dios ha mirado mi humillación. Preces, damos gracias a Dios, nuestro Padre, que recordando siempre su santa alianza, no cesa de bendecirnos y digámosle con ánimo confiado. Favorece a tu pueblo, Señor. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice a tu heredad. Favorece a tu pueblo, Señor. Congrega en la unidad a todos los cristianos para que el mundo crea en Cristo tu enviado. Favorece a tu pueblo, Señor. Derrama tu gracia sobre nuestros familiares y amigos que encuentren en ti, Señor, su verdadera felicidad. Favorece a tu pueblo, Señor. Muestra tu amor a los agonizantes que puedan contemplar tu salvación. Favorece a tu pueblo, Señor. Ten piedad de los que han muerto y acógelos en el descanso de Cristo. Favorece a tu pueblo, Señor. Y así vamos a incluir las intenciones y necesidades de Rosy Campa. También vamos a incluir a Mari Bravo, Lalis Bravo, Alicia García, María Ávila. Tenemos también las intenciones y necesidades de Nelly Araceli de Sul Baeza. Tenemos también a Luz María Medina García, Antun Ruso. Tenemos también a Lupita CL, Amalia Jiménez, Juan M. Ramírez. Tenemos a Lupita CL, Alejandra Mundaca. Tenemos también por acá a Maya Medina. Tenemos por acá también las intenciones y necesidades de la familia, dice Norberto Salazar, por su salud y toda su familia, por todas sus necesidades. Y también vamos a incluir todos nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. Favorece a tu pueblo, Señor. Terminemos nuestra oración con las palabras que Divinísimo Baby nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos nuestro humilde servicio, Señor, proclame tu grandeza, ya que por nuestra salvación te dignas de mirar la humillación de la Virgen María. Te rogamos nos alcance, no nos enaltezcas, llevándonos a la plenitud de la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad, el Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y ahora, ¿quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. Y aquí. Que la bendición, que la bendición sea con vosotros. Que la bendición, que la bendición sea con vosotros. Que la bendición, que la bendición sea con vosotros Que la bendición, que la bendición sea con vosotros Porque Dios es amor Y TEA Esto fue Din Navidad Con el poder del Espíritu Santo Disfruta al máximo este día Y recuerda de corazón a corazón Del corazón de Jesús y del corazón de María Dios es amor y te ama Buen día Din Navidad